en el día de hoy se despidió el gran sergio denis con una brillante carrera como músico y creador del hit te quiero tanto que es cantado en los estadios del mundo entero que descanses en paz sergio y esa noche ese tema cuando lo compuse como lo hice de primero a fin y era totalmente redondo de temas yo tenía miedo se lo había afanado a alguien lo llamé milio valle que es mi arreglador y digo emilio escuchame este tema se lo robé a alguien el tema es un hitazo lo llamé a roldi hernández que es mi coautor y me dice no negro no es parecido a nada pero me sorprendiste tenemos tenemos un temazo yo sabía en ese momento ahí me empezaba yo a dar cuenta que temas voy a transformar en hits te quiero tanto si no no te quiero tanto yo sabía que lo metía pero sabía que lo metía pero no que 31 años después iba a estar hoy cantando el mundo cuando repetís una frase venís bien con el tema no y cuando dices la vida que me da si no me alcanza no me alcanza eso para la cancha es lo mejor que le podés dar en la vida repetirle una frase pesada y repetirla y tirársela por la cara dos veces y por eso te lo tomaron no 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 Esta es Sergio Dennis, la voz en Mónaco, la canción. La voz en Mónaco, la voz en Mónaco, la canción. La voz en Mónaco, la voz en Mónaco, la canción. La voz en Mónaco, la voz en Mónaco, la canción. La voz en Mónaco, la canción.